Eto tan nevado y en esa ropa Si, eto, si Les gusta como me veo el día de hoy Ya que no tengo outfit navideño Porque es jodidamente caro Tengo assets Les gusta, les gusta que se... Oh, esperen, ¿cómo me veré con orejitas? Esperen, vamos a ver, vamos a ver Bueno, no es una gran cosa ¡Liria, sí! Decidí empezar directo temprano Porque, bueno, no hay una Son en concreto ¿Como que vieja sabrosa? Vieja sabrosa Jefferson, estoy empezando directo Y ya me estás pidiendo que los edosca ¿Qué te pasa? No Mommy Reno, buenos días ¿Ya va a antojar tan temprano? Eh, no Pero no estoy antojando No estoy antojando Estoy normal Platicando Estamos empezando Espérense Espérense Chau Chau Gracias por ver el video.